Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Lionel Messi y el Barcelona siguen haciendo historia en esta Champions League pero ayer también otro equipo hizo historia al eliminar a la Juve de Cristiano Ronaldo el gran Ajax de Amsterdam con un golazo del Golden Boy y el futuro mejor central del mundo y uno de los mejores en la actualidad Mati De Laid pero ahora viene la gran noticia según un medio holandés de prestigio al finalizar el partido del Ajax Juventus Mati De Laid inmediatamente se puso en contacto con el Barcelona para darle el sí definitivo porque como sabemos media Europa está detrás de él y según afirma el mismo medio Bartomeu puede viajar incluso esta misma semana para cerrar su fichaje esto ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!